¡Por esa lengua te la voy a jalar! ¡Escúpeno ya! Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung. Y las muestras de cariño fueron tantas que se formó en mí la convicción de que algo tenía que hacer. Activó eso, ¿no? ¡Qué loco! Sí. ¡Qué loco! Sí. Este, algo. No era R con R, algo tenía que hacer. Y en esos días aparece la llamada, o llega la llamada de Anita. Anita Rocarrey, de Rayo en la Botella, que en verdad lo digo, y lo dirá ella también si se lo preguntan, por tercera vez me llamaba para la voz. Y yo le he dicho que no. Entonces, Anita, que es persistente y tiene una onda inmensamente buena. La amo a vos. Realmente me agarró con las compuertas abiertas. Y entonces ahí es donde surgieron ya consideraciones de si hacer o no la voz en concreto. O sea, dije, a ver, no es mi programa, la mochila no está sobre mí, no me va a importar el rating relativamente. A mí me importa el rating porque hay gente trabajando y porque hay compañeros y porque en las cosas que hago me gusta que salgan bien. Pero no es esta cuerda floja en la que tú estás cuando eres el responsable de un programa, cuando un canal ha invertido tanto en ti y las cosas no salen. Entonces voy a compartir con otros y ahí surge como otro agregado lo que tú estás mencionando hace unos minutos, que es el tema de, oye, a ver, no es que, y ahí sí, digamos, delineo un poco lo que tú me has dicho, no es que la televisión ha opacado mi vida musical, porque no es así. Corren paralelas, a veces se juntan, se alimentan muy bien, combinan muy bien y no opaca una a la otra. Pero lo que yo nunca he hecho es hablar de música. Claro. Nunca he, a través de juzgar a un cantante, a través de incorporarlo a mi equipo, a través de ayudarlo, nunca he podido mostrar lo poco o mucho que yo puedo haber aprendido y acabo de hacer absolutamente falto de modestia. Mi oído, yo tengo oído. Así es. Digamos, mi línea pop, mi ociosidad, si quieres de alguna manera, o mis intereses tan dispersos y tan diversos, me han impedido a mí formarme musicalmente, académicamente, y ser realmente sólido, y tener un instrumento y tocarlo con cierta virtuosidad. O leer música, tal vez. O leer música, que la leo, pero leo a un espacio, porque no lo practiqué. Sí, claro. Entonces, todo eso, que sin ser yo un profesional consumado, sin embargo, sí lo tengo, la voz era una oportunidad de sentarme y hablar de música, y decir qué me gustó, qué no me gustó. Y yo me di cuenta que además te brillaban los ojos, las ganas de estar ahí cuando veías el crecimiento de uno de tus cantantes, cuando veías que podías darle algo que tú ya tenías por añadidura. Y yo imagino que además eso debe ser muy gratificante, ¿no? Ver a alguien como Asmir o como, no sé, que... Como Richie, buenísimo. Como Richie, que tienen una curva de aprendizaje. De aprendizaje. Gracias a algunas tuerquitas que tú, como los años de música le has dado. Eso debe ser verdad. Pero Jesús, además de eso, no sé si más que eso, pero además de eso, hay algo importante. Un curso que yo llevé en la Católica también, un curso muy libre, que era apreciación musical. Entonces, sentarte, escuchar a alguien y tener la oportunidad libremente, porque así es el formato y te lo permite, y no eres un criticón, ni eres un pesado, ni un denso, ni un sabelón, te permite, te digo, que termine y decir qué te ha parecido. Entonces, eso que tú normalmente después de un concierto haces en el auto cuando estás regresando y con un par de amigos, lo haces con el cantante. Tú imagínate que vas un día a un concierto, ponle el nombre que tú quieras al artista, importante, conocido, al cuyo concierto han acudido pues 300, 500, 1.000, 2.000 personas, 3.000, y que después él te espera en el camerino para que sin compromiso alguno, tú le digas qué te ha gustado y qué no te ha gustado, ¿no? Claro, claro. Entonces, era un disfrute, era un disfrute. Y lo acepté y rompí con 10 u 11 años de no hacer televisión. Y, digamos, en algunos casos invitado, como por ejemplo lo hablamos hace unos días en el tema de Tu cara me suena, que no era musical, de alguna manera sí lo era, pero era también muy bonito. Imitación perúdica, ¿no? Pero en este caso, por lo menos desde el tercer año que dejo Panamericana, con Desafío, hasta un par de años más. Pero desde esos dos años más, hasta que acepté la voz, fue una desaparición. Una década. Yo no hacía ni entrevistas, no iba a programas, parecía que me había peleado con la tele. Viniste a la banca, dejo decir, gracias más bien. Viniste a la entrevistas ahí. Y fue también como un... ¿Sabes que cuando tú viniste a la banca, funcionó muy bien? Porque efectivamente lo que tú dices era como, ¿dónde ha estado Raúl? Y la gente tomó muy bien esa conversación que tuvimos ahí en la azotea, porque era como lo extrañado. Pero yo no iba a ir a la banca. Y te dije, te invito a la banca. Y dije, caramba, por fin voy a ser director de una entidad bancaria. Y llegué y había un banco abajo, efectivamente. Pero ahí pasé por la puerta al lado. Iba subiendo pisos y la cosa se iba volviendo acá, es más doméstica. Así es, así es. Pero no, fue un placer. Estoy bromeando. Fue un placer. Y ahora que has llegado a la tele después de 10 años, tú has sentido realmente, y sabes lo que es innegable, el cambio que ha habido en la televisión, ¿no? La televisión hace 10 años era la tele. Y hoy, de un tiempo a esta parte, ha cambiado y ha ajustado muchas tuercas. Y me acuerdo que cuando yo iba a presentar a la posición tuya, entre tuya y Mari Carmen, por momentos sentía que tú me mirabas como bicho raro de, wow, ¿cómo está conduciendo de esta manera? Y seguramente le están hablando por acá, por el audífono, y le está escuchando acá. Yo no sabía. No sabía que te hablaban por el audífono. Claro. Mi retraso era peor. Así es. Mi prehistoria era absoluta. Tú muchas veces me hablabas, hacías un chiste, Mari Carmen, me hacía un chiste, me estaba hablando del productor general, me estaba hablando de la chuleta, y tenía que presentar la cámara y alguien ahí. Y claro, hoy, ¿sabes qué pasa? Pasa mucho con, no sé si tú te gusta el automovilismo, pero los conductores de Fórmula 1 hoy son como operadores electrónicos. Ellos están con un montón de cosas monitoreadas, que antes era, conduce el carro lo más rápido que puedas y gánala al otro. En cambio ahora son como, yo comparo mucho eso con el trabajo. Presión de llantas. Así es. Temperaturas. Se entera de todo. Y se entera, ¿cuántos segundos tengo atrás? Y ahora el conductor de televisión es más un ejecutor de un montón de cosas que agrega otra dificultad y que quita también muchas cosas también. ¿Cómo te ves ahora? ¿Cómo me veías a mí, a Cristian, a los conductores con los que has trabajado? Y decías, tú te verías haciendo un formato de ese tipo donde tienes... Porque tú, claro, tú conocías en la época en que era, ok, Raúl, estamos al aire. Y tú podías hacer el niño, Raulito, 30 minutos y seguramente el rating estaba explotando. ¿O podías hacer una broma con una modelo y estirarla lo que te dé la gana? Hoy los formatos son mucho más precisos. ¿Cómo ves esa comparación estando tú siendo tan presente? Yo asistí a una transición. O sea, a Vacilar fue un programa en el que yo ya comenzaba a ver la manito del productor C, ¿no? Vamos a caballo, vamos a caballo. Me vuelve loco. Me mató. O sea, el día que yo... Fue como el día que vi una X en la pizarra en el segundo de media. Vi la X. Ah, llegó el álgebra. Chao. Muchachos, hasta acá llegamos. Nos vemos en el reformatorio, ¿no? Así es. Fue algo así. Entonces, hubo una transición. Pero, aparte, digamos, el tema de soporte con el que tú cuentas y todo este control que tú llevas junto a la producción desde el switcher, es un tema que yo podría haberlo aprendido. Ya no lo voy a aprender, ¿eh? Olvídate. Pero podría haberlo aprendido, no sé, en cuánto tiempo. Probablemente más tiempo del que te permite la televisión y ensayar hasta que te salgan bien las cosas, ¿no? Claro. Uno no llega a la tele a un prime time, por ejemplo, a aprender. Lo que le pasó a Pasita, por ejemplo. Lo que le pasó a Castillo en la presidencia, ¿no? Es que nunca aprendió. Última broma que hago al respecto, por favor. Sí, no sé por qué me ha salido. Pero, digamos, mi problema va… Mi problema es peor. Y es que mi estructura mental no es muy amiga de la estructura redondo y de las pautas. El protocolo. Sí. Que tú vuelas, ¿ves? Sí, sí. Probablemente yo ahorita no sería adecuado para el 90% de los contenidos de televisión. Y tú sabes que para conducir con un personaje como tú… Ya ver, yo he crecido viéndote a ti en la tele. O sea, yo venía a este mismo cuarto. Tenía mi tele ahí, esa teleculona antigua. Y yo venía corriendo, porque mi colegio acaba a las 2 de la tarde. Yo venía corriendo para ver de 2 a 4. Ah, qué lindo. Y de hecho yo, te lo deben haber dicho mucha gente, más allá de un elogio, es una realidad. Entonces, yo aprendí… Para mí es un elogio. Yo aprendí lo que algún día podía hacer mi trabajo soñado viéndote a ti. Y decía, ¿qué paja debe ser agarrar un micrófono en que la gente te siga? Y claro, ahora que he estado en la voz y tú eras el entrenador, era como… Y además era un reto porque tenía que conducir. Entonces, a veces tenía que cortarte. O no tenía que darte la palabra. O sea, tú eras el de la manito. Estaba literalmente conduciendo todo este momento. Entonces, era un trabajo retador. Sin, obviamente, ya tú me conoces, somos amigos y nunca iba a sentir que te faltaba el respeto. Pero había que llevar esa situación. Y yo decía, vas a cortar al huevón que veías cuando era chivolo, cuando tenías 9 años. Y decías, ojalá que algún día… Y le vas a decir que se calle, que se apure. De verdad. Y yo decía, este huevonazo… Y ese tipo de cosas que te da la vida para mí son espectaculares. Y claro, además de Eva, Maricaro, Mauricio, en fin. Pero ese tipo de ejercicio… Y yo en mi cabeza decía, ¿cómo ha cambiado la tele? Que ahora… O sea, tú no podrías tomarte, ni aunque tuvieras la capacidad de Raúl, que no la tienes, y sin ánimo de comparar, pero ahora el formato manda, ¿no? Y creo que eso es algo que ya la tele lo tiene por sentado. Yo no me imagino un formato en el que… Tal vez un programa de entrevistas, como lo que decía… Depende del horario también bastante, ¿no? Claro, pero… El ajuste a los horarios lo determina o bien un formato muy preestablecido, que así son los formatos, para eso se llaman así. Así es. Que es el caso de la voz, etc. O la situación del horario, ¿no? El prime time, por ejemplo. Todavía me das un programa a las 10 de la mañana y probablemente me paso 10 minutos y no sea tan grave, ¿no? Aunque hay gente ahora ya en los canales que se encarga de trabajar en eso. Control Maestro no perdona, ¿no? Y tiene una aplicación con el rating en vivo, ¿no? Además, sí, sí. Que es un error. De acuerdo. Eso es como bucear en un río para evitar piedras, ¿no? O sea, al final te vas a dar con una. Hay que ver las cosas. Pero, en fin, la televisión está como está y ya está y es como es y así es y está bien y a la gente le gusta, ¿no? Y creo que lo bonito de Radio La Botella y el trabajo que hemos hecho es que no se guiaban por el rating, sino que se guiaban por hacer un proyecto sólido, bien hecho. El canal también ha sido flexible en eso. Y hay resultados. El programa, yo lo veo, está súper vendido. Sí, está súper bien hecho, además, ¿no? O sea, comercialmente es viable. Los problemas tienen que ser viables y la gente tiene que comprender eso. Y para ser viables hay distintas rutas. Hay rutas más seguras unas que otras. Probablemente las más seguras son las que arrojan un resultado de contenido más reprochable, más cuestionable. Las rutas más complicadas son más valorables y La Voz es una ruta complicada, valorable y el mérito es que está bien vendido y sostenible, ¿no? Tal cual, tal cual. No te pierdas el video completo. Suscríbete y activa la campanita. Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung. La Lengua, auspiciado por Samsung.